Hola, yo soy Vianey Palacios del Baúl de Jave. Bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y a activar tu campanita para que seas de los primeros en recibir notificaciones cuando subimos un material nuevo. Sé que te van a interesar los productos que vas a ver en este video y los puedes conseguir en nuestra tienda física, Morelos 27, San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. Búscanos en todas nuestras redes sociales, nos vas a encontrar como el Baúl de Jave. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. También puedes solicitar tu pedido vía WhatsApp 5562-602838. Y en este video te traigo una padrísima idea y además muy fácil de hacer de unos shots que tú puedes llenar con las bebidas de tu preferencia. Están padrísimos y además, ¿qué crees? ¡Brillan! Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos padrísimos Jelly Shots son súper sencillos. Tú los tienes en casa, te los voy a presentar. Necesitamos grenetina pro gel. Es una grenetina 100% mexicana que te va a encantar. Un sobre de gelatina Salles sabor anís. Esto es porque necesitamos que la gelatina esté así, transparente. 400 mililitros de agua. Conocido como Miguelito. Y por supuesto, el molde del Baúl de Jave. Una vez que ya tengas listos todos tus ingredientes, ¡manos a la obra! Con lo primero que vamos a iniciar es separando nuestra agua. Así es, de los 400 mililitros que tenemos, más o menos como 200 mililitros, los vamos a calentar. Puedes calentarlo en la estufa o puede ser en el horno de microondas. Vamos al horno. Vamos a agregar dos cucharadas de nuestra grenetina pro gel directamente al sobre. Y vamos a revolver muy, muy bien. La textura que necesitamos tenga esta gelatina o estos vasitos son más como tipo gomita, para que podamos verter el líquido y este no se salga. Una vez que ya revolvimos muy bien, estamos listos para vaciar en nuestra agua caliente. Una vez que ya está incorporada nuestra gelatina con la grenetina, vamos a verter en nuestra agua caliente y mover muy, muy bien. Ya que es poquita agua y necesitamos que quede toda perfectamente integral. Una vez que ya se incorporó todo perfectamente bien, voy a agregar lo que resto de agua. Movemos muy bien. Vamos a esperar un poco a que esté a temperatura ambiente. Unos minutos nada más. Ya está mi gelatina a temperatura ambiente, así que la voy a separar en tres recipientes. Ahora con mis matizadores neones, voy a empezar a pintar cada una de estas tres partes que separe. Solamente con la puntita de la cuchara, porque pinta súper bien. Una vez que obtuvimos el color deseado, vamos con el siguiente. Y ahora el último color. Puedes poner incluso más matizador si deseas un color más intenso. Para mí está bien así. Vamos con nuestros moldes. Mis moldes están perfectamente limpios y secos. Y ahora voy a aplicar el desmoldante. Sumamente importante para poder desmoldarlos, porque es uno de los comentarios que más recibimos, que les cuesta mucho trabajo sacar los vasitos de aquí. Así que vamos a facilitarnos con nuestro desmoldante. Con la ayuda de una servitualla o una servilleta de papel, vamos a llegar a cada rincón de mi vasito. ¡Listos! Ya tienen todos perfectamente bien puesto el desmoldante y vamos a empezar a verter nuestra gelatina. Ahora vamos a refrigerarlos. Ya están cuajados mis shots. Ahora vamos a desmoldar. Con mucho cuidado, no te desesperes, mucha paciencia. Es importante como primer paso que separemos la gomita o la gelatina del molde, pieza por pieza. Toda la orilla y vas viendo cómo va entrando aire. Después presionamos un poco en cada vasito. Así ya se habrá despegado. Entonces seguimos jalando de aquí abajo. Con mucho cuidado. ¡Gracias! Recuerda que tienes que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad para desmoldarlo. Sí salen y salen enteros. No te desesperes. Poco a poco, ve presionando, ve presionando y ve jalándolo y ve jalándolo poco a poco. Y ve cómo van a lucir. Y esta es una sugerencia para presentar en tu fiesta. Lo ponemos en nuestro miguelito y los escarchamos cada uno. Con la misma humedad de la gelatina pega. No necesitas agregar nada. Mira qué padre se viene escarchado. Voy a agregar también una rumita en forma de piña. Y para una fiesta, ponle tu bebida favorita. Y para una fiesta, ponle tu bebida favorita. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? ¿Verdad que están padrísimas? Pues muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te pedimos que nos ayudes a compartirlo para que más gente pueda ver lo padrísimo que puedes hacer con muy pocos ingredientes. Estamos utilizando el molde, grenetina, la gelatina Salles y si tú quieres pedirla, haz tu cotización con nosotros. Ayúdanos a compartir y regálanos un like. ¡Gracias!